Estamos justito con los chicos, me engancharon con la escuelita. Hay varios chicos que han arrancado hoy, un par de chicos arrancaron hoy. Y justo este mes estamos arrancando el año con la escuelita y se han sumado varios chicos. Y nada, este año se han sumado varios, más que el año pasado. Así que estamos motivados con la escuelita y también con los adultos. Tenemos competencia, competencia, armamos un ranking, una liga Crespense, que ya se jugó la primera fecha, se arrancó la primera fecha y está terminando este fin de semana, terminan la primera fecha, tres categorías. Así que hay bastante movimiento aquí en Unión. Bueno, mejor así y de paso, contanos cuáles son las propuestas en días y horarios. Bien, en Unión acá estamos martes y jueves, todo el día, desde la mañana hasta la noche estamos dando clases. Los chicos tienen sobre todo a la tarde, pero queremos armar una escuelita a la mañana de chicos, porque tenemos chicos que van a la escuela a la tarde. Y no, por ahí no podemos arreglar horarios, porque van hasta las 5 o 6 de la tarde de la escuela. Entonces a la mañana estamos armando en dos o tres chicos que se van a sumar a la mañana y queremos convocarle a los chicos de la escuela de la tarde para la escuelita de la mañana, que tiene un costo de 2.500 pesos mensuales, son ocho clases mensuales. Y bueno, eso es lo que estamos ahora intentando hacer para la mañana con los chiquitos. A la tarde ya tenemos casi completos los horarios y se están sumando más, así que vamos a tener que empezar a dividir con la escuelita de la mañana. Eso para los chicos y para los adultos hay horarios de la mañana, de las 8 de la mañana, hasta la tarde, altas horas de la noche más que la tarde. Hasta las 10 de la noche, 10 y media, 11 a veces nos quedamos con gente. Bueno, lo importante es que la disciplina tiene gente que le gusta, que quiere aprender, se van sumando y eso se puede hacer en cualquier momento del año. Del año, a cualquier edad, el tenis te permite avanzar a cualquier edad, la actividad deportiva del tenis, lo bueno que tiene el tenis es que podés avanzar el nivel a la edad que sea, podés jugar hasta saltas de edades y seguir avanzando en nivel, a diferencia de otras disciplinas, digamos, eso es lo bueno que tiene el tenis. Y hay gente de todas las edades, hay gente de chiquitos desde 5 años hasta gente de 70 y pico de años que viene a jugar y compite y juega torneos, así que la disciplina es muy abierta y se ha sumado mucha gente hasta de altas edades. Y vemos que mixto. Mixto, hacemos torneos mixtos, por categoría, no importa el género, sea mujer o varón, juegan por categoría. Por ahí hacemos torneitos de damas o torneitos de hombres, sobre todo doble, pero después los géneros, ahí tengo chicas que compiten en una categoría donde también hay hombres, hombres, así que el género puede ser cualquier género. No recuerdo chicas ahora que compiten, pero hay varias, en todas las categorías hay chicas compitiendo, digamos, así que sí, sí, es el género abierto, digamos. Bueno, felicitarte porque esta propuesta se sostiene, se mantiene y tiene concurrencia y cada vez más. Sí, sí, por suerte se ha sostenido. Acá el tenis anda muy bien en Crespo, así que se sostiene muy bien. Es más, nos está quedando corto una sola cancha, digamos, acá en Unión y ojalá se pueda proyectar a hacer otra cancha, que eso nos vendría muy bien. Pero estamos todo el día acá con el tenis y los días que no estoy dando clases están jugando acá de torneo, los socios están viniendo a jugar entre semana, fin de semana, así que se está removiendo por suerte acá el tenis en Unión. Te dejamos seguir dando tu clase, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.